Salve, salve, oh tierra serás bendecida, Salve, salve, oh patria fecunda en malo, Nuestro orgullo es que verte la vida, Nuestro anhelo morir por tu amor, Nuestro orgullo es que verte la vida, Nuestro anhelo morir por tu amor, Salve, oh patria, salve, oh tierra serás bendecida, También esas placas, la Ana es bendito, Coachabanda ha aprobado tu heroísmo, Y tu riqueza, aceptar un beaucoup profit, Pantiverio, tu hermoso futuro, Y te brindas lo en santo mundo, El poder de sus brazos sonudo, ¡Guita rica su pico en la luz! ¡Guita rica su pico en la luz! ¡Salve, salve! ¡Oh tierra feroz bendecida! ¡Salve, salve! ¡Oh patria que junta el valor! ¡Nuestro orgullo es de verte en la vida! ¡Nuestro anhelo morir por tu amor! ¡Nuestro orgullo es de verte en la vida! ¡Nuestro anhelo morir por tu amor! ¡Salve, patria! ¡Salve! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!